minutos y bueno, ya comenzamos con los competes a las noticias aquí de nuestra cuenca carbonífera. Estamos ahora en comunicación con Carlos Manquifesta, es el actual presidente de la Asociación de Volantes de Río Turio, que estuvo, bueno, su carrera, la primera de este tiempo después del invierno, este el domingo pasado, Carlos, es así, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Marce, ¿Cómo estás? Este, buen día a toda la audiencia. Sí, este, bueno, fue la primer fecha después del receso invernal que tuvimos. Claro. Así que, bueno, este, así que largamos la primer fecha con el gran premio Rincón de Luem, Copa Challenger, este, en memoria de, de un colaborador de toda la vida ahí con la asociación que era Atretado Carrizo, ¿No es cierto? Ajá, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿Cómo se desarrolló todo? ¿Cómo tanda? ¿No es cierto? De seis autos. Ajá. Después se suspendió una primer tanda y dieron otra tanda de clasificación, así que bueno, ahí, este, Bruno Carrizo, este, logró su, su primer pol, ¿No es cierto? En el automovilismo. Mirá vos. Este, que es el nieto, ¿No es cierto? De Apretado. Sí, sí. Este, así que con un chico joven, ¿No es cierto? Este, creo que no llega ni a los veintiséis años, ¿No es cierto? Que ya es preparador, le arma al padre también, que también corre, que es. Ya. Víctor Carrizo, ¿No? Más conocido como zapatilla. Sí, sí, sí. Así que el chico, bueno, este, siempre ligado al automovilismo y la verdad que bueno, este, hay que tenerlo muy en cuenta, porque es un muchacho muy joven, ¿No es cierto? Y bueno, demostró que está andando bien. Así que bueno, él hizo la pol. Ajá. Segundo también, este que anduvo muy bien, este fue Bebo Flores, que te digo la verdad que la paridad seis milíesimas de segundo lo separaron. Mirá, no, ahí no más, che. No, sí, sí, habían cinco autos en doscientas diez centésimas, así que te digo la verdad que muy pareja la categoría. Claro, claro. Así que bueno, después el tercero fue Jorjito de Cristófaro, el cuarto fue La Laranja, el quinto fui yo, el sexto fue Miguel Magifesta, y ahí ya hasta ahí llego porque ya en la memoria no. Falla un poquito. Sí, sí, así que bueno, ahí se realizaron la 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 serie, ¿no es cierto? Este y se sacó la serie más rápida que bueno, que fue para Bebo Flores, entonces largó la final este en la punta, segundo Miguel Magifesta largó y y bueno este trancorrió la primera vuelta, ¿no es cierto? Hubo un error ahí este entre el comisario deportivo y el banderillero de de calle de boxe que le habilitaron a 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 Con ese motivo, el comisario deportivo tomó la decisión de sacar bandera roja y bueno, ahí se produjo un accidente, que hubo cinco autos involucrados, así que bueno, gracias a Dios no pasó nada para los pilotos ni nada, pero bueno, los autos quedaron muy dañados. ¿Que chocaron? Sí, sí, chocaron en plena recta, así que en la salida era chicana, así que bueno, y ya estaba lloviendo, así que bueno, esa demora de que se larga o no se larga, decidimos suspender la final y reprogramarla ya, la final solamente para el próximo gran premio, que es aniversario 28 de noviembre, así que esta de Rincón de Mienda... ¿Cuándo se correría ese gran premio? Y esa tenemos programada para el 24 de noviembre, que es domingo, así que el 23 estaríamos clasificando, ¿no es cierto? Ya con 14 autos más o menos, porque bueno, se iban a sumar dos chicos más, así que un buen parque. Y bueno, ahí estaríamos corriendo la final, el sábado, de este gran premio, así que ya toda la gente está trabajando en los autos para llegar, así que ahí tenemos un grupo de WhatsApp y bueno... Claro, o sea, el sábado, sería el sábado 23, se correría la final esta que se suspendió. Sí, 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 sí. Bien, el 24, bueno, el gran premio de 28. El gran premio de 28 de noviembre, ¿no es cierto? Que bueno, ahí tenemos también otra categoría, que es los autos a rally, estamos organizando ahí para que también participen. Ah, mirá vos. En otra categoría, y bueno, también tenemos contacto con la gente de Natale, que quieren venir a participar, lo hacen, que es una categoría 1500 allá, Injection también, y también ayer tuvimos contacto con gente de Punta Arena, que también quiere venir a participar, así que bueno, estamos, digamos, está volviendo el automovilismo a la cuenca, ¿no es cierto? Bien, ¿eh? Mucha participación entonces, también desde el exterior, digamos, de los pueblos vecinos. La verdad que contento porque con los tiempos que estamos pasando, ¿no es cierto?, el automovilismo nuestro de la cuenca, ¿no es cierto?, está creciendo, tanto como la categoría 1600, ¿no es cierto?, que hay de 14 a 18 autos que están preparando a los chicos, y bueno, y los que vienen empujando fuerte la juventud, los más chiquititos, ¿no es cierto?, que tenemos un parque de 14 karting, así que también ellos van a estar participando tarde-noche, ¿no es cierto?, en 28, en el Catejero, así que bueno, va a ser un fin de semana de puro automovilismo. Mucho automovilismo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cuánto sale, más o menos, Carlos, preparar un coche hoy para correr? Sí, y te digo la verdad, bastante plata. No querés ni saberlo. No, es que no sabés porque tenés ayuda, ¿viste?, mucha gente que colabora. Claro, claro. Pero debe salir saladito con los precios y... Y yo calculo que 300.000 pesos, lo que es todo el fin de semana, ¿no es cierto?, solamente lo que es un servicio de un motor, combustible, bueno, la inscripción, el seguro médico, ¿no es cierto?, que pagamos una cobertura médica para los pilotos, así que bueno, el seguro del espectador, que también se paga, que eso va en la inscripción del piloto, así que te digo la verdad, por piloto yo calculo, y no sé si no me quedó corto, ¿no es cierto?, pero yo creo que menos de 300.000 pesos no sale. Y por ahí quizás medio millón de pesos, ¿no? Y si rompe el motor, sí, 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 sí. Hoy con lo que pasó, ¿no es cierto?, el fin de semana, yo calculo que van a estar superando ese monto, los chicos, sí, sí, sí. Sí, mucha plata, realmente un sacrificio, bastante sacrificio la gente que corre, ¿no? Sí, mucha pasión, ¿viste? Claro, es la pasión, sí, de otra forma no se entiende. Sí, 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 muchos te dicen, viste, yo no me gastaría esa plata, pero bueno, muchas veces uno que corre y dejas un montón de cosas, no sé, para darte un ejemplo, un pantalón, una salida a comer, un par de zapatillas por ponerle algo al auto de carrera y que sentí bien en ese sentido, ¿no es cierto? A uno le gusta y bueno, creo que a la mayoría les pasa lo mismo, ¿no es cierto?, a los que participamos, ¿no es cierto?, en el automovilismo. Claro, claro. Bueno, Carlitos, entonces, se suspendió la final y se corre el 23, el sábado 23 de noviembre y el 24 tenemos la fecha del Gran Premio de 28 de noviembre. Sí, sí. ¿Quedaría así el tema? Sí, sí, y bueno, invitar a la gente, ¿no es cierto? Hola, 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 bueno, estábamos hablando allí con Carlos Manquifesta, ya estábamos por finalizar inclusive, este, ¿lo tenemos a Carlitos? Hola, Carlos. Sí, sí, se había cortado hoy. Se había cortado un poquito. Bueno, decía, Carlitos, bueno, estabas recordando algo. Sí, 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 porque, o sea, dijimos, ¿no es cierto?, por la radio que transmitió la carrera, este, que bueno, que la entrada les iba a salir a la gente para el día sábado, ¿no es cierto?, por una cuestión que también habíamos colaborado con el desafío de los chicos de la industrial, el ECO-DF, que ellos tenían la entrada, así que bueno, este, les dimos un porcentaje de las entradas para que también ayudarlos económicamente. Claro. Porque, este, sabemos el sacrificio que estaban haciendo ahí los chicos, este, Carlitos Muñoz, que bueno, es el que más, este, colabora con la, con la asociación de volantes, así que bueno, este, para no, no joderlo en ese sentido económico, bueno, decidimos que la gente se lleve la entrada y, y que la presenten el día sábado, que bueno, este, ya van a ver el espectáculo, que va a ser la clasificación para el domingo y la final del gran premio Rincón de Luan. Buenísimo, Carlitos. Bueno, entonces, ¿y cómo está el tema de, bueno, este no es el comienzo, porque este sería después del receso, ¿no es cierto?, el campeonato sigue hasta, ¿cuál es la última carrera? Esta es la tercera fecha del campeonato, ¿no es cierto?, este, 24, 25 sería. Uh-huh. Este, bueno, nosotros, este, bueno, trabajando, ¿no es cierto?, porque bueno, creo que se van a venir cosas buenas para la asociación de volantes, ¿no es cierto?, así que trabajando, trabajando en el tema de los socios, de hacer un listado, un padrón nuevo para tener todos los contactos y, bueno, este, se puede cobrar la cuota societaria por WhatsApp, para que la depositen directamente en la cuenta de la EBRT. Claro. Trabajando en eso, trabajando, haciendo gestiones por el tema de la sede, si podemos recuperar lo que tenemos, o trasladarnos para otro lado, ver la mejor, este, opción para, para poder tener la, la sede que, que tanto anhelamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, trabajando en toda esa cuestión en, en las carreras también, y con mucho trabajo, porque, bueno, este, también trabajando en el circuito para mejorarlo, así que, bueno, este, estamos trabajando y, bueno, contentos porque los, los pilotos responden, ¿no es cierto?, hay muchos autos y mucho entusiasmo por, por que esto siga perdurando en el tiempo, ¿no es cierto?, Claro, claro. Carlito, entonces las fechas que se vienen, ¿qué sería? La de 28 de noviembre, que sería la tercera fecha, ¿no es cierto? Eso ya sería la cuarta fecha. La cuarta fecha. Ah, esta que se corrió, la tercera. Es la tercera, sí, y la otra es la cuarta. Y después que quedó, este, eh, ¿se hace el, eh, la carrera, eh, del gran premio del carbón? Este, mira, todavía no hemos tenido contacto con gente relacionada a la empresa, pero bueno, por lo menos tuvimos un guiño. Ajá. Es cierto que hemos pedido este camión regador y, bueno, ya nos han prestado también un camión regador que también es tan útil para nosotros, este, por el tema de la tierra en el circuito. Claro. Y bueno, este, y bueno, hay gente allegada, ¿no es cierto?, de empresa, este, que ha hecho el contacto para que quieren juntar, charlarse, para organizar el gran premio, ¿no es cierto?, que es lo tanto que no lo hacemos, este, así que bueno, esperando eso y contento, yo creo que se va a dar, este, así que bueno, eh, hacer esa fecha y hacer la fecha del aniversario de Río Turio. De Río Turio, claro. Así que bueno, este, ya por lo menos hablamos con los dos intendentes, las dos fechas esas estaban confirmadas, y bueno, sería cuestión de charlar con el nuevo interventor, este, para ver, este, lo que, lo que quiera hacernos, ¿cierto?, y bueno, estamos dispuestos nosotros, este, a realizarla, si ellos también la quieren hacer. Claro, sería buenísimo. Carlos, muchísimas gracias por la atención y bueno, estamos en contacto. Bueno, no, gracias a vos, Marcio, por, por difundir esto, ¿no es cierto?, el trabajo que hacemos, y bueno, este, agradecido a ustedes, ¿no es cierto?, la 95.5. Gracias, Carlitos, hasta luego. Un abrazo, Marcio. Carlos Manquifesta es el presidente de la Asociación de Volantes de Río Turio.